¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Qué contáis? What's up, my friend? Bueno, bienvenidos a otra edición de WhatsApp. Hoy estamos con Irene Arias, nuestra gerenta de BitLab, que lo vamos a llamar ahora de FOMIN a BitLab. Empecemos por ahí, Irene. ¿Por qué cambiar el nombre? ¿Qué queremos buscar con eso? Bueno, muchas gracias, presidente. Después de 25 años, el FOMIN pasa a ser BitLab con el compromiso de convertirse en el laboratorio de innovación para toda la región de América Latina y Caribe. Para eso vamos a trabajar en tres frentes. Uno es las capacidades internas. Segundo, apalancar recursos externos. Y tercero, promover soluciones exponenciales. Cuéntanos un poco en qué se diferencia el enfoque de FOMIN o BitLab a lo que fue en las primeras dos ediciones. Bueno, vamos a enfocarnos en buscar soluciones a menudo con base tecnológica para aumentar la escalabilidad a problemas de gran dimensión en la región. Un ejemplo de eso, el banco le ha apostado muy fuerte en Argentina, en Buenos Aires, a la renovación urbana de Villa 31 y alrededores. Este programa de renovación urbana tradicionalmente no tendría un vínculo natural con un laboratorio de innovación. Hoy sí la tiene. Estamos insertando un piloto donde, utilizando Big Data, inteligencia artificial, blockchain, vamos a poder digitalizar los títulos de propiedad de la gente de la Villa, sus transacciones económicas, dándoles una posibilidad de conectar con el mundo global de las fintechs, que le van a poder dar una respuesta a sus necesidades financieras. Ese es un ejemplo de cómo vamos a apalancar las nuevas tecnologías para dar soluciones con mayor escalabilidad y que puedan dar unas soluciones distintas a los problemas tradicionales de desarrollo. Pero más importante todavía es cómo nos vamos a relacionar con el resto del banco para que todo eso pase. Y ahí, bueno, hay tres niveles a los que estamos enfocándonos. Uno, nivel institucional, co-liderando el pilar de innovación y tecnología de la estrategia institucional a nivel país. Totalmente de la mano, nuestros equipos, con los equipos del banco, usando las herramientas que tiene el banco para identificar prioridades y soluciones en los países como el CDC, el Día País. Y tercero, a nivel operacional. Una cuestión. O sea, el FOMIN ha invertido, o Bidlap, muchísimo dinero a través de los años en temas de innovación y de tecnología. ¿Qué cosas crees que hemos aprendido? Y si tuvieras que decir, mire, de esto nos tenemos que sentir muy orgullosos y de este tipo de cosas que hicimos, no perdimos o no nos fue bien, pero aprendimos algo. Lo que hemos aprendido es que tenemos una mina de oro en cuanto a la red y el conocimiento que tenemos en las inversiones que se han hecho, en los proyectos que se han financiado con donaciones en el pasado, pero hay que extraerlo, sistematizarlo y conectarlo, tanto dentro de la región con las otras partes del banco y también internacionalizar esas ideas. Tenemos, por ejemplo, Kingo, una compañía a la que el FOMIN le dio 200.000 dólares hace unos años. Con ese poquito capital, esa compañía hoy está levantando capital comercial una ronda de 20 millones de dólares, pero mucho más importante del capital es que ha podido desarrollar un modelo escalable de energía limpia distribuida en zonas absolutamente rurales. Eso es una solución escalable que se tiene que conocer en el resto del mundo. Irene, hay muchas ideas tipo Kingo en Latinoamérica, pero uno lo que se encuentra es que esas buenas ideas de que aquí lo que hubo seguramente es muy buena gestión y gran manejo de esa empresa, pero muchas veces nosotros a través de fondos de capital de riesgo ayudamos en esa llamada primera ronda, pero después tienen que venir varias otras rondas y ahí uno lo que se encuentra es que hay un déficit de capital muy grande que no sé hasta qué punto tiene que ver con que no haya mucha viabilidad de ese tipo de empresas, o por el contrario, si es un tema de escala en los países. Entonces, ¿dónde crees que están las razones por las cuales muchos de estos procesos fracasan o por qué al final no se consigue el capital y por qué ese capital no está llegando? Bueno, en parte es porque tienes que tener tres elementos que funcionen en la ecuación, la tecnología, el modelo de negocio y la gestión, y muchas veces alguno de estos falla. Para eso el tener un ecosistema robusto, donde tienes no solamente el capital, sino de nuevo el conocimiento, las conexiones, es extremadamente importante. Y creo que como laboratorio de innovación podemos jugar un rol súper importante y además conectarlo eso con el resto del grupo para que ese ecosistema de innovación en todos los países de la región se robustezan. Bueno, pues aquí tenemos, y podemos seguir hablando muchísimo de esto, pero yo creo que lo importante y lo que a mí me complace hoy en día con Irene en la cabeza de BitLab es que tenemos claramente una alineación entre lo que hace BitLab en apoyo del resto de cosas que hace el banco y precisamente se convierte entonces en un instrumento para empalancar mucho más el sector de innovación en la conjunto de intervenciones que hace el banco cada vez en los temas de gobierno, que es a donde viene la verdadera revolución de futuro y a donde yo creo que sin duda el banco tiene mucho para dar y sobre todo es a donde están los grandes déficits de innovación en nuestra región. De tal manera que muchas gracias Irene y muchos éxitos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.